Un amor de los dos Un amor de los dos Y aunque parezca que es un poco atrevido Me hace feliz sentir que siempre está conmigo Sí, conmigo sí Un amor de los dos Y yo voy tan poco a poco Y no lo quiero dejar Un amor de los dos Y yo voy tan poco a poco Y no lo quiero dejar Mis amigas dicen que no es para mí Que le gustan todas y me va a hacer sufrir Pero a mí no me interesa lo que digan Porque mi vida cambió desde aquel día en que Lo conocí Saben que es muy lindo y por eso es así Creído maldoso, diferente a mí Y aunque parezca que es un poco atrevido Me hace feliz sentir que siempre está conmigo Conmigo sí Conmigo sí Un amor de los dos Y yo voy tan poco a poco Y no lo quiero dejar Un amor de los dos Y yo voy tan poco a poco Y no lo quiero dejar Un amor de los dos Y yo voy tan poco a poco Y no lo quiero dejar Un amor de los dos Y yo voy tan poco a poco Y no lo quiero dejar ¡No! Amén